Es la negociación colectiva para todas las intendencias, que todos los ADEOM de todo el país puedan tener esa negociación colectiva en el ámbito público. En el último periodo, los únicos que han tenido esa negociación han sido 6 ADEOM de los 19, y la idea es tratar de propiciar que se cumpla con la ley y se den los 19 departamentos. En cuanto a, por ejemplo, sueldos y la misma labor, ¿cómo es la situación de las intendencias? Y hay mucha disparidad, mucha disparidad en lo salarial, hay intendencias que tienen grado más bajo. La de Montevideo no es la más alta, pero es de las más altas, y en el interior hay situaciones que andan por los 10.000 pesos en cuanto a lo salarial. La idea es tratar de elevar para unificar lo más posible los criterios de todas las intendencias. ¿Y en cuanto a las condiciones laborales? Y en cuanto a las condiciones laborales, hay muchos más problemas de seguridad en las intendencias del interior, porque también hay mucha más precariedad, más contratación tercerizada, y hay muchos más contratos frugales en el desarrollo de las tareas. Hay casos que en este momento no tengo la intendencia que hace ese tipo de contratos, pero incluso se da contratos por día. Ya se presentó una nota por parte del Congreso de la Federación al Congreso de Intendentes, y esperamos que se abran todos los ámbitos de negociación para desarrollar esas negociaciones en el Ministerio de Trabajo.